Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta complaciendo a una de mis suscriptoras, mi puchunga, mi gloria hervida, pero también complaciendo a muchos cubanos que quieren la receta de cómo hacer la mortadela a los cubanos con mi toquecito personal. Lo primero que vamos a hacer es que acá tengo la carne de cerdo, tengo también tocino y aquí es también un pedazo de lo que es la grasa, bien puede ser de la parte de la papada, del cerdo que tiene mucho sabor y también del costillal, ¿ok? Siempre que se coja la carne la cantidad necesaria, de todas formas yo voy a estar poniendo toda la cantidad que yo puse, por un kilo de carne siempre se va a coger dos gramos de sal de nitro, no más, dos gramitos. Comenzamos, acá también tengo ya mi mezcla, en el cual se lo estaré también poniendo en la cajita de descripción y al principio del video, así que comenzamos. Una cosa, una cosa que se me ha olvidado decirle, recuérdese, primero le vamos a poner con el huequito grande de la máquina y después lo vamos a pasar por este pequeño. Ahora sí, ya comenzamos. Ahora el próximo paso que vamos a hacer es quitar la cuchilla gorda, de hueco gordo, ¿verdad? Vamos a retirar y vamos a ponerla fina. Y vamos a volver a pasar la carne, ¿verdad? Por acá. Así que seguimos. Lo próximo que vamos a hacer es poner ya nuestros pedazos de manteca. Y ya les recomiendo, si pueden conseguir la parte de la papada, mucho mejor. Solo que, como que se caliente un poquito, le vamos a dar dos a tres minutos. Nada más que se caliente un poco el aceite. Y después lo vamos a poner en un colador con el fuego alto. Y ya regresamos para sacarlo y ponerlo directamente en agua caliente. A la vez que haya pasado unos tres minuticos, lo vamos a pasar para un colador. Que miren cómo está. No está... Para eso lo voy a enseñar bien. Espérense. Para que la vean. No está bien cocinada. Solo dos o tres minutitos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el agua bien caliente. Y la vamos a enjuagar. ¿Ok? Le vamos a dar como un enjuague. La vamos a dejar que escurra. ¿Eh? La vamos a ver que escurra. Y vamos a seguir con el siguiente paso. El próximo paso que vamos a hacer es... Ponerle... Ponerle la sal. Y le vamos a poner también la sal de nitro. Le vamos a estar poniendo también nuestro sazonador. La leche en polvo. Y le vamos a poner un poquito de vino tinto. Le vamos a poner también un poquito de hielo. En el cual se lo vamos a ir poniendo de poco en poco. El hielo es el que le va a también dar esa consistencia pegajosa que se va a formar. Y vamos a esperar hasta que se haga una mezcla bien pegajosa. Y le vamos a ir poniendo el resto del hielo. Bueno, miren. A la vez que haya quedado como una mezcla. Así. ¿Eh? Todavía le quedan pedacitos de hielo ahí. Por lo que la voy a... ¿Eh? Todavía le falta un poquito. Que sea como más elástica. ¿Eh? Vamos a dejar otro poquito más. Le voy a echar otro poquito de hielo. Pero esto tiene un olor. Que si la cochunga lo hace así. Vamos. Esto es una maravilla. Y bueno. Yo le puse mi termómetro. Y dice 7 grados. Está a 7 grados. ¿Eh? Vamos. A coger. Vamos a echarlo. Para una fuente más grande. Para hacer el siguiente paso. Y ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner. Ahí se le unita. Mi gente. Los pedacitos. De manteca. ¿Verdad? Y lo vamos. A unir. Sigo aquí. Cuando se mezcle bien. Y ya regresamos. Para hacer. Nuestra mortadela. Dentro de su hielo. Para empezar. A hervirla. Esto va. Por agua. Pero. A 70 grados. No puede pasar. De 70 a 80 grados. Bueno. Aquí. Ustedes lo pueden hacer. Eh. Solo con el nylon. Con tripas. Con unos nylon. También que vienen. En naranja. Lo pueden comprar. En los mercados. En las carnicerías. Esto se va a llenar. Un poco. Lo vamos a amarrar. Y va a venir acá. Porque esto. Lo que va a hacer después. Que le va a dar presión. ¿Verdad? Esto lo compré. En ebay. Esto le va a dar presión. Con el muelle. Eh. Para que quede apretadita. Este más o menos. Viene para. Unos 800 gramos. Si mal no me equivoco. Lo hacemos así. Para que. Para sacarle todo el aire. Ahora si tienen. Si tienen la tripita natural. Le pueden hacer pinchito. Que no pasa nada. Yo la voy a hacer chiquita. Así. Eh. La voy a hacer. Así. Yo tengo tripas ahí. Pero son muy finas. Si no. Lo hubiera cogido. Vamos a amarrarla aquí. La vamos a amarrar. La vamos a poner. Si ustedes tienen una tripita. La amarran muy bien. Eh. Y la ponen ya directamente. Al. Al caldero. Al agua. Que no pasa nada. Entonces. Ya la vamos a echar acá. ¿Ven? Vamos a ver si ahí lo están viendo. Disculpen. Exacto. La echamos acá. Ponemos esto. Y ya. Cierramos ahí. Y ya vamos directamente a ponerla. A la. Al agua. Que tenga 70 grados. A 80. Bueno. Cerramos. Y seguimos. Y. Como verán. No puede pasar. De. Los 80 grados. Debe hacerse así. Eh. Creo que ahorita dije 35. No. 40. A 45 minutos. Ok. Ahí. Está en 75. Puede estar entre 75 hasta 80. Eh. No puede pasar. De ahí. Así que lo dejamos ese tiempo. Y ya regresamos. Vamos a dejar que. Refresque. Después la ponemos. Eh. Le podemos echar hielo por arriba. Agua bien fría. Que no pasa nada. Eh. Y. Ya regresamos para ver su terminación. Miren. Así es. Pero le voy a decir algo. Si ustedes desean. Porque yo no tengo. Ponerle. Un poquito. Pero solo. Una cucharadita. De. Color. Artificial. Lo pueden hacer. Yo no lo hice. Y que es lo que vamos a hacer. Le vamos a estar poniendo. Agua fría. Con hielo. Bien fría. Ok. Bien fría. Ve. Vamos. Échale hielo. Echamos bastante hielo. Para que refresque. Ok. Mi gente. Aquí ya. La terminación. Vamos. A. Sacarla. De nuestro nylon. ¿Verdad? Esto es una maravilla. Por lo menos. Un sabor. Esto cebola. Ahí ve. Y lo que vamos a hacer. Es cortarla. Arriba de la tabla. Y si ya tienen ya. Por ejemplo. Yo la voy a hacer un poco gordita. Miren. Un poco gordita. Lo que yo soy suta. Disculpen. Me tengo que coger la vaca así. Para freírla. Miren todos los jugos ahí. ¿Eh? Si la quieren hacer más finita. Por supuesto. Miren. Qué rico está eso. La pueden hacer más fina. ¿Eh? Y. Bueno. La vamos poniendo acá. Déjenme darme las manos. Que esto está en candela aquí. Dejamos más. A que se enfríe más. Si ustedes ya apetece. ¿Eh? Pero es algo casero. Y algo natural. No importa que no esté tan rosadita. Miren. No sé si ahí lo pueden ver. Apreciar. La mortadela cubana. Riquísima. Riquísima. De verdad que sí. Desearles a todos un buen día. Muchas bendiciones. Y como siempre digo. Si Dios quiere lo permite. Seguiremos en la siguiente receta. Chao mi gente. Ya.